que han decidido optar por este aprendizaje a distancia. Igualmente doy la bienvenida a los compañeros docentes que se encuentran en los diferentes centros del país. Un comité de calidad, una secretaria y el personal de apoyo con docentes principales, que son aquellos que elaboran la guía en base a un texto base y elaboran a su vez las evaluaciones. Las evaluaciones a distancia y las evaluaciones presenciales. Además, contamos con docentes de apoyo que son los que harán el acompañamiento continuo. Cada uno de los docentes de apoyo tiene a su haber el acompañamiento de 20 estudiantes como máximo. Acompañamiento que lo hacemos siempre a través del EVA o a través de las herramientas TIC que ponemos en la actualidad. ¿Cómo se encuentra estructurada la maestría en Gerencia y Salud? Tenemos cuatro ciclos. Un primer ciclo consta de 15 créditos. Igual los otros ciclos constan de 15 créditos para dar un total de 60 créditos que es lo que exige la Ley de Educación Superior. La semana pasada ya tuvimos la jornada de asesoría presencial sobre el sistema. Entonces conocen algunos de los aspectos que se manejan en la educación a distancia. En el primer ciclo, que es el que están iniciando ustedes, tenemos la materia de desarrollo y políticas en salud, investigación en salud, situación de salud de sus tendencias y educación y comunicación en salud. Las dos primeras, es decir, investigación y desarrollos en políticas en salud, las vemos durante el primer trimestre que consta de ocho semanas. De tal manera que les recomendamos que hagan un análisis de su tiempo disponible para que puedan cumplir con las actividades que pedimos en cada uno de los módulos. De tal manera que puedan planificar este tipo de actividades durante las seis semanas siguientes y luego tengan dos semanas para revisar contenidos antes de presentarse al examen presencial. Una vez que ustedes hayan cumplido los 15 módulos, en el módulo 16 tenemos un módulo dedicado solamente a preparar el proyecto de investigación o tesis que nosotros esperamos que ustedes lo concluyan en seis meses, de tal manera que a los dos años seis meses podamos ya contar con ustedes en la Universidad Técnica en la Ciudad de Loja para investirlos como maestrantes en gerencia en salud. Pueden optar por el examen complexivo. Igualmente se los preparará durante los cuatro meses en el último ciclo para que puedan participar. Entonces tienen dos opciones, proyecto de investigación y examen complexivo, que es lo que contempla la maestría en gerencia en salud para su graduación. El módulo que vamos a ver hoy en la mañana es el módulo de investigación en salud. Pertenece entonces a la maestra de la maestría en gerencia en salud para el desarrollo local. Quien ha elaborado la guía, el profesor principal, quien les habla, que soy a la orden, para cualquier explicación que necesiten, independientemente la pregunta que ustedes crean que yo les puedo colaborar. ¿Cuál es el objetivo entonces que tenemos en la mañana de hoy? Es revisar los contenidos teóricos en forma muy somera que ya han sido presentados a ustedes a través de la guía y que también tiene ya el texto base para el módulo de investigación en salud. Igualmente daremos algunas orientaciones generales de la actividad a distancia que ustedes tienen que preparar. Cualquier inquietud podrían comunicar también con los docentes de apoyo. En la pantalla está mi correo electrónico, mis correos electrónicos, el de la UTPL, saromeroutpl.edu.es, que es en el que pueden contactar con más facilidad. Y el personal que es servioromero.hotmail.com. Preferible para las actividades académicas, el correo de la UTPL. Yo podría orientar en cualquier situación que ustedes requieran. Nosotros hacemos actividades de investigación, a veces en forma involuntaria, a veces en forma no pensada, porque, como decía Galileo Galilei, la duda es la madre de investigación. Cuando dudamos, cuando tenemos el convencimiento de lo que estamos viviendo, escuchando, haciendo, no concuerda con lo que nosotros creemos, buscamos de alguna manera investigar. Investigamos cuando pedimos examen, en caso de los médicos, a un paciente en particular. Investigamos cuando consultamos datos al paciente, cuando acumulamos signos y síntomas, en el caso de los médicos, para estructurar un diagnóstico. Igualmente, hacemos investigación en diferentes momentos de nuestras vidas para despejar una duda. Entonces, la duda es la madre de la invención, como decía Galileo Galilei. ¿Cómo se encuentra estructurada la guía que le hemos presentado? Inicialmente, tiene unos datos informativos, que es importante que ustedes los revisen. Luego tenemos el índice, que está dividido en unidades. Luego tenemos la introducción. Y luego tenemos la parte de la bibliografía básica, bibliografía complementaria, que también es importante que ustedes revisen. Hay algunos temas que van a ser de utilidad en su actividad diaria. Tenemos algunas orientaciones generales, para que ustedes puedan obtener el mayor beneficio de este módulo. Igualmente, tenemos un acápito relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un modelo por competencias, que es el que maneja la Universidad Técnica Particular de Lopa, dentro de las cuales se contemplan las competencias genéricas que espera la universidad que ustedes pueden alcanzar. Tenemos la planificación que se ha hecho para cada uno de ustedes, considerando el número de semanas que dura este módulo. Se incluye el sistema de evaluación del aprendizaje en el módulo, en el cápito 6.3, y orientaciones específicas para el aprendizaje por competencia. Cada una de las unidades tiene un tema de auto-evaluación, que les recomendamos que la vayan completando para mejorar su aprendizaje. Además, muchas de estas auto-evaluaciones se dan de mucha utilidad para prepararse al examen presencial y al examen sublectorio en caso de requerirlos. Igualmente, al final de la guía van a encontrar el solucionario para que ustedes puedan revisar si aquello que contestaron especialmente las preguntas de opción múltiple está de acuerdo con lo que nosotros hemos puesto como respuesta. Y finalmente, tenemos algunos anexos que puedan ser de utilidad. Para los contenidos teóricos, hemos utilizado como bibliografía básica el texto de Canales Alvarado Pineda, que es Metodología de la Investigación Manual para el Desarrollo del Personal de Salud, que es un texto recomendado por la OMS OPS para los participantes del sector salud, especialmente aunque sé que tenemos algunos estudiantes que no son particularmente del sector salud, pero tiene relación en investigación con temas del área. En bibliografía complementaria tenemos Metodología de Investigación de Hernández, de esta edición, Metodología de Investigación de Pineda Alvarado, Investigación en Salud de Pardo Vélez, Investigación Científica en Ciencias de la Salud del autor Fungle. Y tenemos algunas direcciones de internet con algunas recomendaciones para su lectura que puedan ampliar los conocimientos con respecto a la investigación en el campo de la salud. ¿Cómo se encuentra configurada la guía? Está configurada en cinco unidades, de tal manera que ustedes puedan planificar tiempo en relación con ese número de unidades y las semanas que disponen para su estudio aprendizaje. En la unidad 1 haremos una introducción a la investigación, igualmente tiene una autoevaluación al final de esta unidad. En la unidad 2 tenemos el Diseño Metodológico, que es el diseño, cómo se hace un diseño de investigación. Como les digo, todas las unidades tienen una autoevaluación y el solucionario al final. La unidad 3, Métodos y Técnicas e Instrumentos de Investigación. Unidad 4, Procedimiento para la Recolección, Procesamiento y Análisis de la Información. Y finalmente tenemos un protocolo, cómo tienen que presentar un proyecto de investigación y cómo tienen que presentar un informe final de una investigación. Recordemos, como decía Emerson, la vida es un gran experimento. Entre más experimentos hagamos, más intensamente viviremos. Les recomendamos, y no solamente para este módulo, sino para todos los otros módulos que vengan, que siga en forma secuencial la guía directa. Hagamos la lectura correspondiente de los artículos del texto base, especialmente cuando la guía les envíe a ellos. Pero, igualmente es importante que ustedes revisen algunos contenidos que sin estar explícitamente indicados en la guía, van a encontrar dentro del contenido del texto base. Recuerden que nosotros, mediante la guía, hacemos recomendaciones de algunas lecturas específicas del texto, pero sin que eso sea un limitante para que usted se explaye más allá de lo que comentamos, pueda tener un mayor conocimiento sobre lo que es la investigación. Por otro lado, la universidad dispone de una serie de herramientas para que pueda hacer la consulta a su profesor-cutor. Tenemos el entorno virtual de aprendizaje, tenemos una biblioteca virtual con amplia información actualizada, disponemos de correos electrónicos mediante el sistema de Skype, Chat, Wiki, Video, Colaboración, y lo va a encontrar disponible en las páginas de la utpl.edu.es. Recuerden que su interacción con los docentes va a ser particularmente a través del entorno virtual de aprendizaje, en donde van a encontrar algunas actividades que son indispensables y que tienen que cumplirlas porque tienen un puntaje. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que nosotros hacemos para ustedes? Que lean todo el capítulo o toda la unidad, enfoque las ideas principales que haya encontrado en esa unidad, haga una lectura comprensiva, detenida y cuidadosa, y luego sistemática de la unidad, dependiendo de su nivel de comprensión. Recomendamos hacer las autoevaluaciones que encuentran en cada una de las unidades, que son de tipo formativa, profundizar en aquellos temas que durante la autoevaluación no pudieron ser completadas o no pudieron ser comprendidas adecuadamente. Mientras tanto, puede ir haciendo la tarea a distancia que ha sido recomendada por el docente autor de la guía. Y participar activamente en las actividades del entorno virtual de aprendizaje que ha puesto la universidad para su interconexión o comunicación con su docente. Recuerden que estas actividades tienen un puntaje sobre 10 puntos, así que recomendamos no pierdan este tipo de actividades. Los docentes normalmente ponen horarios flexibles para que no interfieran con sus actividades profesionales o de otro índole, toda vez que comprendemos que se escogieron este tipo de educación, básicamente, entre otras razones, es porque la disponibilidad de tiempo es escasa. Por lo tanto, los docentes procurarán de poder interactuar con ustedes en horarios que no interfieran con este tipo de actividades. Si encuentra alguna dificultad, comuníquese con su docente, especialmente de acuerdo con el horario establecido por cada uno de ellos. Entonces, la recomendación primera es que se pongan en contacto con sus docentes, el cual ya se encuentra en el aula virtual, nombre de su docente, y le pidan el horario con el cual pueden interactuar. Recuerden que esto es una educación a distancia, su trabajo es individual. Este trabajo a distancia, presente la forma oportuna para el tutor, pueda revisar, pueda hacer las recomendaciones antes de que la presente en el periodo establecido por la universidad. Y una vez que haya hecho algunas correcciones que le hayan sido recomendadas, suba la leva en la fecha indicada en el cronograma de la Universidad de Chile. Insisto en la realización del trabajo a distancia, porque es el requisito indispensable para aquellos alumnos que por A o B motivo no pudieron completar la nota base, puedan presentarse al supletorio, que igualmente les ofrece la Universidad Técnica Particular de Loja, para que puedan completar el estudio de un módulo. La evaluación que utilizamos en la maestría en gerencia, es el mismo que utiliza toda la universidad. Utilizamos una heterovaluación que cumplimos mediante tres actividades. El trabajo a distancia, que es obligatorio. Insisto, es necesario que presenten ese trabajo para que puedan acceder al supletorio en caso de así requerirlos. Ese trabajo a distancia tiene un valor de 30 puntos. Luego, tenemos las actividades en línea, acreditadas con 10 puntos. Y para eso utilizamos el entorno virtual de aprendizaje, en donde tendrán que intervenir en las wiki, las videocolaboraciones, el chat, entre otras actividades que ahí existen. Y finalmente, la evaluación presencial, que está hecha sobre 60 puntos. La evaluación presencial es de tipo formativa, sumativa y apunta a niveles cognitivos del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, en la evaluación presencial tenemos básicamente un componente de preguntas de opción múltiple y otro componente que son preguntas de análisis. Recordemos que estamos en un nivel de maestría, en un cuarto nivel. Por lo tanto, esperamos que su nivel de análisis esté en comparación con el mismo nivel. Les recuerdo que para aprobar el módulo se requiere como mínimo 70 puntos de los 100 que hemos indicado. 30 de los trabajos a distancia, 10 puntos de las actividades en línea y 60 puntos de la evaluación presencial. Insistimos que para presentarse al supletorio requiere haber presentado el trabajo a distancia. ¿Qué es lo que queremos lograr en este módulo? Recordemos que la universidad trabaja por adquisición de competencias. ¿Cuáles son las competencias específicas que tiene la maestría en gerencia? Desarrollar habilidades propias de un gestor de salud que permitan un conocimiento y reflexión de la rehabilitación de la salud local y nacional. Muchos de nuestros alumnos actualmente ocupan cargos importantes dentro del área de salud y esperamos que ustedes también puedan ser gestores. No solamente a nivel nacional, sino gestores de la salud a nivel de su comunidad, de su hogar, incluso de su propio consultorio o área de trabajo, si así lo disponen. ¿Cuáles son las competencias específicas que tenemos en este módulo? Interesa que ustedes reconozcan los conceptos fundamentales de la ciencia y el método científico. Esto tratamos de alcanzarlo mediante los contenidos de la unidad 1, que se encuentran estrechamente relacionados con el texto base. Segundo, extrapolar los pasos del método científico a una situación de salud o relacionada con el campo sanitario. Tres, identificar la génesis de una problemática dada en el sistema de salud. Que puedan plantear adecuadamente un proyecto de investigación. Y que este proyecto de investigación pueda dar origen a una actividad determinada que le llamamos investigación-acción. Es decir, que puedan pasar ustedes de la investigación que hicieron en un campo dado de la salud, puedan luego buscarle una alternativa de solución mediante un proyecto de acción que puede ser un proyecto que sirva para su trabajo de feces de final de grado, de trabajo de fin de titulación. Los contenidos han sido presentados mediante unidades. Tenemos indicadores de aprendizaje que son medibles. Recomendamos que cada una de las unidades planifiquen su tiempo. Recomendamos por lo menos 12 horas de estudio cada semana en el caso de la primera unidad. Y 4 horas de interacción, que es lo que disponen en cada semana con sus docentes a distancia. En este cuadro tenemos la forma de evaluación. Tenemos la evaluación presencial y una evaluación a distancia. La evaluación presencial tiene una parte objetiva y una parte de ensayo, cada uno con un peso de 30 puntos, interacción en el EVA con un peso de 10 puntos y finalmente el trabajo de ensayo con 30 puntos. Que es lo que esperamos que ustedes adquieran con esta autoevaluación, diferentes competencias que tienen que ver con conocimientos, habilidades y actitudes. Esto utilizamos especialmente cuando se utiliza parte de ensayo, cuando se hacen los trabajos a distancia. Pero recordemos, adquirimos de conocimiento debe ser útil en nuestra vida diaria. Porque en el mismo tiempo haremos lo que, como decía Platón, quien aprende y aprende y no practica, es como quien hara y hara y no siembra. Aprendamos para poner en conocimiento y especialmente al servicio de la colectividad lo que nosotros hemos logrado ampliar nuestro horizonte y mejorar las condiciones de vida de nuestro entorno. Entonces, en la unidad 1 nosotros planteamos definiciones conceptuales de lo que es ciencia, la relación de la ciencia y la investigación en las ciencias sociales, las fases de la investigación y finalmente después de estos tres temas, grandes temas, tenemos la autoevaluación. En este momento entonces ingresamos a ver algunas definiciones conceptuales que por supuesto las tienen ustedes en la guía y en el texto base de canales. Normalmente cuando hacemos investigación lo que tratamos a veces es de emular, de seguir o seguir un modelo y a ese modelo lo conocemos con el nombre de paradigma, es decir, algún modelo o algo a seguir. El autor Kuhn definía al paradigma como un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Nosotros en nuestra actividad diaria tenemos algunos modelos, ya sea de personas, de personajes públicos, a los cuales quisiéramos simular. Igualmente en investigación hay algunos protocolos, algunos procesos realizados que podrían servirnos de modelo o de camino a seguir, sin necesariamente sean iguales a los que nosotros queremos realizar, pero nos pueden servir para poder hacer camino y poder avanzar en un proceso de investigación. Desde el punto de vista de la ciencia, un paradigma es un conjunto de experimentos modélicos capaces de ser copiados o emulados. Más específicamente, un paradigma científico es una forma particular de organizar racionalmente el conjunto de leyes, teorías y principios de una disciplina científica. Recordemos que ahora tenemos al alcance mucho conocimiento que nos puede a nosotros permitir formar nuestro propio babá, en torno a él poder hacer un proyecto de investigación sobre algún tema en particular que nos interese. Recuerden que en nuestro país tenemos una deficiencia en cuanto a la producción científica y creo que nosotros como profesionales en nuestras diferentes áreas y particularmente en la salud, tenemos mucho material del cual podemos disponer para hacer investigación y conocer más sobre nuestra realidad de salud. Para el autor Adam Smith, el paradigma es un conjunto compartido de suposiciones. Pero, en forma simplificada, podríamos decir que es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Reglas que se asumen normalmente como verdades incuestionables, porque son evidentes, y que estas reglas son transparentes para aquellos que están inmersos a ellas. Entonces, en lo posible, sigamos procesos modélicos inicialmente hasta que tengamos nuestro propio modelo que podamos compartir con el resto de la comunidad científica. Y lo que queremos hacer entonces nosotros cuando hacemos investigación es hacer ciencia. Somos gente de ciencia, nos hemos formado en una universidad, estamos en un cuarto nivel. Por lo tanto, nuestro compromiso es hacer ciencia, no solamente valernos de aquella comunicación que nos viene del exterior o incluso de nuestro propio entorno, sino que cada uno de nosotros estamos en la capacidad y en la obligación moral, por la oportunidad que nos han dado la sociedad, de crear nuevos conocimientos. Un conocimiento que tiene que ser racional o cierto o probable y que lo obtengamos metódicamente en forma sistematizada y que pueda ser verificable por la comunidad científica tal como lo propone Pineda. Desde el punto de vista de Bernardo Reza, la ciencia es una forma de explicar todo lo que existe, ya sea de origen o bien desde un proceso evolutivo. Es decir, en que tratamos de entender los fenómenos, las situaciones o los problemas que ocurren en nuestro medio, tratando de encontrarles una razón, un porqué que se dan esas situaciones. Y una vez que podamos entender, podemos buscarle una alternativa de solución. Podemos sintetizar que la ciencia es un conjunto o cúmulo de conocimientos sistematizados ordenados y jerarquizados del quehacer humano. Entonces tiene que ser necesariamente sistematizados. Tenemos que ordenar y jerarquizar ese tipo de conocimientos. Dentro de las definiciones también tenemos lo que es teoría, a lo cual llamamos conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Cuando nosotros muchas veces tratamos de entender, teorizamos, decimos, esta situación, este fenómeno, esta patología o esta situación en nuestro entorno se debe a, entonces hacemos diferentes conjeturas o proponemos una teoría de por qué se está dando. Entonces lo que intentamos es que siempre tratemos de teorizar y una vez que tengamos esos conceptos y definiciones básicas, nosotros podemos empezar a hacer un proyecto de investigación. Generalmente muchas de estas situaciones pueden tener en común un fenómeno determinado. Pueden estar relacionados con diferentes variables o situaciones, variables que pueden ser las que predicen o explican. Yo puedo suponer o teorizar que a un paciente le va a dar un infarto si es que encuentro que en él existen varios factores que nosotros llamamos factores de riesgo. Si es obeso, si es impertenso, si es deslipidémico, si no, si actividad física. Entonces yo puedo teorizar que ese paciente posiblemente si no cambia su estilo de vida sea candidato a tener una enfermedad isquémica coronaria. Entonces partimos a nosotros a partir, valga la redundancia, de ciertos conceptos o variables que son las que nos van a decir que este fenómeno puede suceder. Lo que estamos haciendo ahí entonces es teorizando. No tenemos el convencimiento 100% que realmente a este sujeto, a esa persona le va a suceder lo que nosotros predecimos, pero sí podemos considerar que si sigue por ese camino posiblemente vaya a tener un resultado que puede estar correlacionado directamente con esas variables. Entonces nosotros pues estamos ahí haciendo una teoría. Y estamos teorizando que puede ser en forma descriptiva. Podemos hacer también una teoría en forma explicativa o podemos hacer una predicción. Entonces hablamos de diferentes tipos de teorías. Entonces lo que hemos estado conversando es un tipo de teoría predictiva, es decir, que explica validez general de ciertos fenómenos, estudiados bajo condiciones específicas e indica la dirección para cualquier actividad. Es decir, estamos prediciendo si se cumplen tales fenómenos, tales variables, posiblemente nos va a llegar a este destino. Podemos hacer también teorías de tipo explicativo cuando interpretamos la relación entre diferentes tipos de variables o podemos hacer ciencia de tipo descriptiva cuando teorizamos y ordenamos el conocimiento de los resultados de observaciones y fenómenos o situaciones dadas. Es decir, aunque nosotros no hagamos investigaciones sobre un fenómeno determinado, pero encontramos gran parte de esa información que la podemos ordenar, la podemos secuenciar, sistematizar y a partir de eso obtener una nueva información que tenga mucha mala validez, que puedan tener investigaciones en forma... Igualmente estamos haciendo ciencia porque estamos haciendo un proceso de descripción de varios fenómenos que se encuentran en nuestro alrededor. Ejemplos de esos de teorías, de este tipo de teorías, encontramos en muchas de las actividades que tenemos oficialmente hoy que se puede contar herramientas tan importantes como el Internet. Entonces, el camino que nos lleva a obtener la información, el contexto en donde desarrollamos la investigación, conocemos con nombre de proceso científico. Y para este proceso científico tenemos que aplicar procedimientos que sean lógicos, sistemáticos, que nos van a guiar en el desarrollo de nuestras investigaciones sobre fenómenos, situaciones o problemas que son de interés en nuestro campo de accionar. Para ello tenemos que utilizar un método, y lo que proponemos es un método científico que los llamamos metodología de la investigación. Entonces, cuando hablamos de metodología de la investigación, tenemos que diferenciar a ese término, metodología, que son los pasos o métodos a seguir en una investigación científica, y diferenciar de lo que es método, que es la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación. El método es la herramienta, la metodología es el camino que tenemos que seguir. ¿Cuáles son los elementos del proceso científico? Tenemos que conceptualizar, definir, hacer hipótesis, manejar variables, utilizar indicadores para poder medir lo que nosotros estamos haciendo. De tal manera que nuestra investigación pueda ser duplicada, replicada, emulada, en el caso que así se lo requiera, por otro tipo de investigadores. Puede ser analizada. Y definimos los conceptos como construcciones lógicas que explican un hecho o un fenómeno. Es decir, primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos investigar. Si queremos investigar la diabetes, tenemos que saber definir conceptualmente qué es diabetes. Si queremos investigar sobre una situación de salud, tenemos que conocer los componentes de esa situación de salud, para lo cual tenemos que hacer definiciones que nos permitan obtener conclusiones sobre hechos y fenómenos que se explican a través de indicadores. Tenemos que hacer hipótesis, que no son otra cosa que confituras, que relacionan diferentes hechos, variables, y que tienen que estar sujetos necesariamente a comprobación. Y un componente muy importante en nuestra investigación es la variable, que es aquella que puede intervenir o puede recibir la acción de otras variables. Que veremos más adelante, diferentes tipos de variables que manejamos en investigación. Entonces, una variable no es más que una cosa, una característica de un hecho o un fenómeno y que tiende a variar de un individuo a otro. Y finalmente, los indicadores que son las subdimensiones de las variables, algo tangible que nos permite medir una variable. Para poder entonces nosotros conseguir un resultado adecuado para nuestro proceso de investigación, nos valemos de un método avanzado para la adquisición de conocimientos que es la investigación científica. Es un método avanzado porque muchos de los conceptos que nosotros podemos obtener a través de ella son conceptos que posiblemente nosotros mismos los creamos. Porque nosotros podemos obtener mucha información de Internet de otros lados, pero nadie nos puede decir cuál es el conocimiento exacto de la realidad que existe en nuestro entorno. Podemos conocer, por ejemplo, la prevalencia o la incidencia en el diabetes a nivel mundial. Pero ¿qué tanto conocemos de la misma a nivel nacional? A nivel provincial, a nivel local, a nivel incluso de nuestra propia actividad diaria. Entonces, ese conocimiento posiblemente va a ser único, va a ser nuestro, porque nosotros lo produjimos. Y una vez que obtenemos esa información, nosotros podemos mezclar diferentes tipos de obtención de la investigación. Recuerden que podemos obtener información mediante la inducción, la deducción, y podemos estos componentes mezclarlos y podemos auto evaluarlos cada cierto tiempo. O pueden ser seguidos, pueden ser analizados, e incluso pueden ser observados por otro tipo de investigación. El conocimiento científico no es otra cosa que aquel que se adquiere independientemente de las experiencias y juicios del valor del propio ser humano. Es decir, yo puedo tener una creencia determinada, pero mi investigación me dice que mis conceptos, mis creencias son erradas. Y eso nos permite ir avanzando y creciendo como personas, como seres humanos, como sociedad. porque podemos en base a estos nuevos conceptos crear un ambiente, una situación mejor para nuestros hijos, para nuestra sociedad. Para hacer investigación científica y para obtener un conocimiento utilizamos entonces el enfoque científico. Y para que sea científico tiene que ser ordenado, tiene que ser disciplinado, que nos permita de tal manera obtener información confiable y útil. A veces una investigación no necesariamente nos lleva a obtener nueva información. Posiblemente nos haga que desechemos nuestra investigación porque los conocimientos que adquirimos no fueron valideros o no pueden ser duplicados. Es decir, que nuestra investigación no nos lleve a nuevos conocimientos. Pero, en otros casos, sí nos puede llevar a conocimientos diferentes que puedan ser aplicados a una situación dada. Para hacer entonces ciencia, hemos dicho que tenemos que utilizar el método y el método tiene que ser claro y preciso. Es decir, tiene que proponer enunciados y tienen que ser verificables. Es decir, tienen que ser probados en la práctica social y tienen que ser validados por un grupo de la sociedad especialmente validados por la comunidad científica si es posible. ¿Y por qué debemos investigar? Porque nos interesa muchas veces escribir un fenómeno, explorar nuevos fenómenos, cuáles son sus dimensiones, cómo se manifiestan y los factores que interaccionan o relacionan con el mismo. Es decir, proponemos investigar porque queremos explicar fenómenos, problemas, situaciones, ya sean sociales, situaciones de salud. Es decir, tratemos de avanzar un poco más, no solamente quedarnos en el problema, sino que tratemos de encontrar el porqué de estos problemas y una vez que sabemos los causales posiblemente podamos buscar soluciones o ayudar a buscar soluciones. Creo que ese es nuestro compromiso como entes que estamos formados y que tenemos o hemos tenido la posibilidad de avanzar en nuestra preparación académica. Es nuestro compromiso con la sociedad. Debemos investigar porque podemos predecir y si podemos predecir podríamos controlar algunos fenómenos que puedan suceder en el ámbito de la salud, en el ámbito de nuestra sociedad. Debemos investigar porque podemos acumular información o bien ir mucho más adelante, formular o afinar una teoría ya existente. Y finalmente, como les he dicho, debemos investigar en nuestro compromiso porque podemos ayudar a encontrar una solución a un problema y no solamente ser parte de ese problema. Por supuesto que podemos hacer diferentes tipos de investigaciones. Podemos contar fenómenos, podemos cualificar, es decir, la característica que tiene un problema. Y cuando hacemos eso, cuando contamos o cualificamos, estamos haciendo ya un tipo de diferenciación de lo que queremos investigar. Cuando contamos, estamos hablando ya de una investigación cuantitativa y cuando buscamos la explicación especialmente a fenómenos sociales, estamos haciendo una investigación cualitativa. Por supuesto que muchos de los fenómenos no solamente se cuentan o se cualifican, sino que pueden tener las dos componentes. Al mismo tiempo podemos darle un calificativo, podemos darle una cualificación y al mismo tiempo podemos contar, es decir, podemos estar frente a un tipo de investigación mixta. Reflexionamos una vez más que no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. hoy estamos aquí reunidos porque queremos adquirir nuevos conocimientos, pero este conocimiento para qué es, debe ser útil para ustedes, para su familia, para la sociedad, es decir, conocimiento que ustedes deben aplicar. Muchos de nosotros tenemos problemas disímiles en nuestro área de trabajo que tenemos que tratar de buscarle alguna solución y es nuestra oportunidad, es nuestro deber también hacer, no solamente querer, no solamente investigar. Siempre entonces debemos partir de un punto inicial, generalmente es una pregunta, ¿por qué? ¿por qué sucede este fenómeno? ¿por qué en nuestro país, en nuestro mundo tenemos tal cantidad de obesos? Posiblemente sea una pregunta que tenga una cantidad de respuestas o una pregunta puede ser ¿por qué tenemos tal cantidad de desnutrición en el mundo? ¿existe un exceso de producción de alimentos? Nos preguntamos ¿por qué existe la contaminación ambiental? ¿por qué está habiendo cambios en nuestro clima? Y muchos de nosotros tenemos las respuestas, respuestas que posiblemente van a ser muy disímiles dependiendo de nuestra formación, de nuestras propias creencias. Pero esta pregunta puede dar origen a una investigación teniendo nuestro propio criterio. yo puedo creer que la obesidad se debe a que nuestros obesos o nuestros pacientes no hacen actividad física. Alguien puede creer que la obesidad se debe a que hay un consumo exagerado de calorías. Alguien puede tener el criterio de que puede haber un problema hormonal. Entonces cada uno puede tener su propia ruta de investigación dependiendo el punto o la pregunta inicial y la respuesta que espera encontrar. Es decir, siempre vamos a empezar una investigación con una pregunta pero también vamos a poner en ese mismo inicio de investigación una respuesta que esperamos encontrar. Si yo creo que mi pregunta sobre obesidad apunta en que hay un exceso de ingreso de las calorías en su alimentación mi investigación estará orientado a investigar eso a buscar si realmente existe un ingreso y el exceso de calorías en ese tipo de pacientes. Por lo tanto un proceso de investigación tiene que tener una serie de fases. Lo primero que tenemos que empezar a definir conceptualmente aquello que queremos investigar nuestra pregunta inicial o nuestra idea inicial tiene que estar debidamente conceptualizada obesidad. Entonces si yo quiero investigar la obesidad debo partir sabiendo a quién defino obeso y cuáles son las herramientas que voy a utilizar para calificar a ese paciente como obeso o no. Lo propio si yo digo que en una situación en una comunidad existe exceso de parasitosis debo partir definiendo de qué es una parasitosis qué tipo de parasitosis insiste cómo pueden los miembros de una comunidad estarse parasitando y una vez que tenemos definido conceptualmente cada uno de los términos o de las variables que vamos a intervenir en ese proceso investigativo podemos pasar a diseñar una investigación si yo quiero definir si hay obesos tendré que definir la obesidad y luego tendré que hacer o determinar las variables que voy a utilizar para definir conceptualmente si ese paciente es obeso o no. Posiblemente utilicemos el índice de masa corporal y para eso utilizaremos la talla y el peso y definiremos de acuerdo con un modelo que se encuentra pleramente definido posiblemente utilicemos el modelo de lo que es o MS para definir la obesidad y una vez que hemos adquirido ese conocimiento lo hemos incorporado podemos pasar a una fase de diseño a diseñar nuestra investigación y a planearla adecuadamente y una vez que hemos cumplido estas dos fases definir conceptualmente diseñar y planificar podemos pasar a recopilar la información pero esta información también tiene que ser analizada no sirve los números crudos tienen que ser estos analizados en el contexto de esa realidad en donde hemos hecho la investigación pasamos a la fase analítica y finalmente una vez que tenemos analizada nuestra información es importante que la compartamos con otros miembros de la propia comunidad de la propia sociedad porque posiblemente esa comunicación esa información que nosotros hemos logrado recabar con nuestro conocimiento sea muy útil y pueda lograr cambiar algún comportamiento en nuestros congéneres en nuestra sociedad y podamos modificar ciertos hábitos en su comportamiento creo que eso es el resumen de la investigación hacer la definición conceptual diseñar adecuadamente de acuerdo a lo que nosotros queremos investigar es decir podemos hacer un diseño que sea de tipo cuantitativo o cualitativo y dependiendo de eso vamos a hacer la planeación no va a ser lo mismo hacer una planeación de un diseño de investigación cuantitativa de un cualitativo igual las herramientas que utilizaremos para la recopilación va a ser muy diferente la fase analítica también va a diferir conceptualmente y luego la fase de investigación recuerden que investigación que se produce y no se difunde no existe es necesario que lo que nosotros obtenemos con nuestra investigación sea conocido posiblemente no lo podamos hacer a nivel internacional o si tenemos la suerte y nuestra investigación tiene un impacto tan alto podríamos hacerlo a ese nivel pero por lo menos tratar de cambiar una realidad local nacional entonces lo que proponemos en este momento es que conozcamos refresquemos las fases del proceso de investigación utilizamos este modelo en donde en la primera etapa como hemos dicho tenemos que tener el conocimiento tenemos que leer pensar sobre ese problema sobre una idea inicial volver a pensar sobre esa situación proponer teorías y posiblemente los resultados que vamos a encontrar con esa investigación recuerden 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 que para querer llegar a un sitio tenemos que saber por donde ir revisemos nuestras ideas es decir tenemos una fase conceptual luego pasamos al diseño de planeación es decir utilizamos un método yo voy a utilizar para este idea inicial a este problema voy a utilizar este método que ha sido útil en otras investigaciones bastante parasidas o me parece que este método es adecuado pero yo le voy a hacer pequeñas variaciones en base a los nuevos conocimientos tenemos entonces que planificar adecuadamente nuestra investigación en tiempo en recursos en materiales tenemos luego que recopilar la información obtener los datos mediante los instrumentos adecuados y luego analizar e interpretar a la luz del contexto en donde recogimos esa información a la luz de los conocimientos científicos existentes en nuestro entorno y no olviden fundamental difundir los resultados que nosotros tengamos a veces podemos decir que son resultados muy pequeños pero posiblemente son muy útiles a la ciencia la ciencia ha desarrollado al nivel que estamos actualmente de muchas pequeñas investigaciones que han permitido ir sumando e ir creciendo en información entonces todos los resultados que ustedes obtengan por más pequeños que ustedes consideren que son son valiosos a la ciencia siempre y cuando lo hagan metodológicamente y que esos resultados puedan ser confrontados revalidados por otros científicos entonces proponemos un modelo en donde definimos algunas fases hemos dicho que la primera fase es la fase de conceptos esta fase tenemos algunos momentos hemos propuesto cinco momentos el primer momento es el concebir el problema investigado es una idea inicial producto de nuestro acervo de nuestro conocimiento de nuestra experiencia o puede ser alguna idea algún problema en nuestro sitio de trabajo alguna idea de nuestra comunidad científica alguna idea de un compañero de trabajo idea inicial que tiene que transformarse en un problema de investigación para lo cual tendremos que establecer objetivos que pretendemos alcanzar con esa investigación desarrollar las preguntas justificar adecuadamente esta investigación y tenemos que ver que esa investigación sea viable desde el punto de vista social económico y principalmente sea ético en su aplicación una vez que ya sabemos qué es lo que queremos investigar tenemos que revisar toda la literatura existente sobre ese tema seleccionar la que esté más acorde con el camino que nosotros queremos tomar en la investigación tenemos que desechar aquellos conceptos que no están de acuerdo con la misma o que difieren conceptualmente sobre nuestra investigación volver a consultar la literatura obtener aquella información que sea de nuestro interés y finalmente con esto construir nuestro propio marco teórico es decir dentro del contexto teórico dentro del cual nos vamos a mover y entonces si voy a hacer una investigación sobre obesidad tengo que conocer conceptualmente lo que es la misma sus causales cómo puedo medirlas cuáles son los problemas que esta conlleva un cuarto momento vamos a tener que definir las variables es decir que vamos a medir cuál es esa característica que nosotros nos interesa en un problema determinado y las variables tienen que ser definidas conceptualmente porque yo puedo tener o podemos tener dos investigaciones con la misma variable pero la variable puede tener diferentes connotaciones o definiciones dependiendo el tipo de investigación que yo quiero hacer entonces tenemos que hacer una definición de esa variable por ejemplo dentro de un proceso de investigación sobre obesidad alguien pueda definir que el peso la variable peso se la defina en libras otro investigador puede definir que esa variable se la defina conceptualmente el peso expresado en kilogramos entonces podemos tener dos dimensiones diametralmente muy separadas perdón dos variables que van separadas porque van a tener diferentes connotaciones al momento de hacer el análisis de los valores de referencia y un quinto momento es el establecer la hipótesis en torno a la idea o problema inicial entonces nosotros ya podemos contestarnos inicialmente la pregunta de investigación es decir yo voy a hacer investigación y espero que el resultado sea esto por supuesto que vamos a tener diferentes tipos de hipótesis que vemos un poco más adelante dependiendo la investigación que vamos a realizar luego de esta fase contextual hemos dicho que pasamos a una fase de diseño y planeación fase que tiene dos momentos un momento en donde definimos cuál es el diseño cuál es el camino que vamos a tomar puede ser que yo quiera contar el número de obesos que tengo en mi consulta el número de obesos que tengo en mi comunidad o que yo pueda querer explicar por qué tengo tantos obesos en nuestra comunidad o puedo querer contar y explicar el fenómeno obesidad consecuentemente nuestro diseño de investigación tiene que estar en relación con lo que información que queremos obtener información cuantitativa o información cualitativa o podemos ir más allá podemos diseñar ya un proceso de investigación no quedarnos solamente en la descripción sino que ir a la experimentación entonces tenemos que hacer o escoger el diseño adecuado dependiendo del tipo de investigación que queremos realizar y en base a ese diseño determinar el universo en donde vamos a trabajar tenemos que ser lo más precisos posible con respecto a este universo y del mismo extraer si así lo define nuestro modelo de investigación extraer una muestra que sea lo suficientemente representativa para que con esos resultados de esa muestra suficientemente representativa podemos inferenciar nuestros resultados en una comodidad mucho más amplia luego tenemos la fase de recopilación de la información en donde vamos a definir los métodos que vamos a aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos que vamos a utilizar por lo tanto tenemos que elaborar adecuadamente los instrumentos de medición y aplicarlos igualmente en forma correcta yo puedo definir que para mi investigación sobre obesidad yo tengo que medirlos entonces mi instrumento posiblemente va a ser una cinta métrica pero tengo que indicar como va a ser esa cinta métrica si va a ser en centímetros va a ser en pulgadas tengo que calcular y validar la información que voy a obtener posiblemente el rato de que yo vaya a tomar la talla en nuestros pacientes me olvidé especificar que tenemos que medirlos sin zapatos descalzos y en algunos casos para facilitar el manejo de la información codificar los datos muchas veces si queremos hacer una investigación cuantitativa tenemos que manejar todo en datos actualmente tenemos una gran cantidad de diseños informáticos que nos permiten ayudar a calcular a determinar las muestras a codificar datos etc una vez que tenemos o hemos pasado a la fase de recopilación tenemos que pasar a una fase analítica en donde proponemos la manera como vamos a procesar y analizar los datos que obtuvimos hacemos un plan de tabulación y un plan de análisis igualmente podemos echar mano de los diferentes recursos que nos permite actualmente la tecnología tenemos una gran cantidad de sistemas informáticos de paquetes informáticos que nos ayudan en esta tarea cuando hagamos los trabajos en el EVA debemos de presentar algunos de estos paquetes informáticos que ustedes pueden utilizar para calcular muestras para analizar para procesar datos de su investigación y finalmente la fase de investigación que es la fase en donde tenemos que presentar los resultados elaborar el reporte de la investigación en forma adecuada y presentar este reporte de investigación que va a tener diferentes niveles de comprensión dependiendo a quien vamos a presentar entonces en estos momentos les hemos presentado los diez componentes que tiene que tener este proceso de investigación y hemos dicho que la investigación puede nacer de una idea propia ajena de un grupo de investigadores una idea que puede ser expresada en un momento apropiado adecuado Víctor Hugo decía nada es tan poderoso en este mundo como una idea expresada en el momento oportuno y el momento oportuno para ustedes creo en este momento es hoy que están iniciando este proceso de enseñanza aprendizaje de cuarto nivel en donde sus ideas pueden convertirlas en acciones para cambiar una situación determinada de ese entorno recuerden que es una maestría en desarrollo local para mejorar su entorno local definido como local su entorno familiar su entorno de trabajo su entorno social su entorno político etc ¿de dónde nacen estas ideas? de situaciones especiales de problemas no resueltos en nuestra comunidad de preguntas sin respuestas válidas de experiencias personales de lectura de documentos diversos de observación de hechos de creencias populares no olviden que muchos de los conocimientos más valiosos han nacido de eso de creencias populares los medicamentos más potentes con los que contamos en la actualidad han nacido de la creencia popular de que una planta un brebaje un agua una infusión se utilizaba o se utiliza para curar de determinadas enfermedades información que conocían nuestros ancestros y que la utilizamos en la comunidad científica para sistematizar replicar y obtener información que actualmente nos permite salvar muchas vidas no olviden que los antibióticos en forma empírica eran utilizados de diferentes preparaciones o diferentes plantas han sido utilizadas con muchos ejercicios o con muchas comunidades para curar enfermedades desde hace muchos siglos antes que nosotros podamos utilizar ya preparaciones farmacéuticas pero se debe procurar que nuestra investigación sea en lo posible novedosa tratemos de no investigar algo que ya está investigado tiene que ser algo innovador esa idea inicial tiene que ser formalmente estructurada utilicemos el método científico es decir sepamos la vía que vamos a seguir y con seguridad llegaremos a alguna parte tenemos que seleccionar una perspectiva inicial un enfoque desde el cual se abordará la idea inicial desde un inicio tendremos que saber si vamos a contar o vamos a cualificar o si vamos a contar nos interesa conocer desde el punto de vista económico cuando nos cuesta un paciente obeso tratar a un paciente obeso desde el punto social desde el punto cultural es decir tenemos cada uno nuestro enfoque diferente sobre una investigación podemos utilizar como referente alguna investigación ya realizada estructurada podemos utilizar temas que ya han sido investigados pero no debidamente estructurados y formalizados podemos valernos de temas poco investigados y poco estructurados y finalmente de temas no investigados lo importante es que nuestra idea está en relación con alguna situación con alguna problemática que nosotros podamos cambiar mejorar ampliar consecuentemente antes de sembrar piensa en la cosecha que tendrás antes de investigar piensa en el resultado que podrías obtener con él pero recordemos que tenemos que partir de conceptos y tenemos que definir que realmente es un concepto y tenemos muchos conceptos sobre lo que es un problema hemos escogido algunas de las definiciones por algunos autores connotados y para el acto de Robere el problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador sea este individual o colectivo entonces un una situación nada puede ser para alguien para un observador solo un problema para otro posiblemente no sea problema es decir todo depende de cómo veamos esa situación dada desde el punto de vista médico la obesidad puede ser un problema desde el punto de vista del paciente o de sus familiares puede que este no sea un problema cuáles son los elementos que utilizamos para plantear un problema tenemos que tener un objetivo que resolver para definir un problema tenemos que definir preguntas de investigación para resolver ese problema y finalmente tenemos que justificar adecuadamente es decir explicar a la comunidad científica universitaria a nuestro entorno social por qué quiero yo investigar tal situación dada justificación que tiene que ser lo suficientemente fuerte y sostenible para plantear entonces el problema de investigación debemos partir de un tema general de un área determinada de un fenómeno o situación que nosotros consideremos que debe ser estudiada ya sea por interés personal interés social interés económico interés político etc tenemos que luego revisar la información existente sobre ese tema nada luego una vez que tengamos un poco más de claridad en lo que queremos investigar podemos estar en condiciones de establecer límites a nuestra investigación yo voy a investigar la obesidad solamente en el grupo de pacientes hipertensos porque posiblemente si me pongo a investigar en toda la población general es muy amplia nuestro tema de investigación luego entonces tengo que establecer la relación por ejemplo que existen entre obesidad e hipertensión para lo cual ya concentro mi lectura sobre esos dos temas relacionados y una vez que tenga debidamente definido mi problema de investigación contextualizado limitado puedo yo hacer el enunciado del problema seleccionado entonces aquí resumimos que partimos de un tema general revisión inicial de la literatura actualizada limitar el problema una nueva revisión una vez que hemos hecho la limitación del problema y finalmente hacer el enunciado del problema que lo podemos hacer en forma de pregunta o en forma de un enunciado descriptivo es decir el problema de investigación lo podemos poner como pregunta o hacemos un enunciado de tipo descriptivo tenemos que justificar adecuadamente nuestra investigación o el problema que vamos a investigar es decir definir para qué va a servir lo que vamos a investigar a quienes beneficiará tiene alguna utilidad práctica lo que vamos a investigar que se espera saber o conocer con resultados obtenidos que no se conociera antes creará creará instrumentos nuevos para mejorar un estudio de una población es decir tenemos que justificar adecuadamente lo que queremos investigar luego tenemos que formular un objetivo formulamos un propósito de nuestra investigación es decir hacemos un enunciado general de lo que queremos hacer con nuestra investigación enunciado que sintetice la totalidad de lo que se presenta pretende alcanzar con las partes o los componentes enunciados de la investigación y luego hacemos o concentramos más nuestra investigación en un objetivo definido como algo observable directa o indirectamente y que es factible medir entonces establecemos una clara diferencia entre propósito que es un enunciado general y el objetivo que es algo ya más concreto que podemos observar y medir consecuentemente no basta alcanzar la sabiduría como decía Marco Tulio si será es necesario saber utilizar podemos obtener el conocimiento teórico pero tenemos que saber para qué nos va a servir ese conocimiento teórico cómo lo vamos aplicar y cómo es el resultado lo vamos a utilizar no olviden de seleccionar adecuadamente la literatura con respecto al tema que van a investigar para poder tener un buen marco teórico que es el que nos va a permitir o va a ser el contexto en donde vamos a realizar nuestra investigación si la selección de la literatura que ustedes tienen no es la adecuada posiblemente el resultado de nuestro trabajo no va a ser el mejor para qué nos va a servir este el marco teórico para evitar cometer errores conceptuales nos orienta de cómo deberá llevarse a cabo la investigación posiblemente amplíe mejore el horizonte que tendríamos o que tenemos sobre nuestra investigación nos ayuda y nos conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones nos puede inspirar hacia nuevas líneas o áreas de investigación y finalmente dentro de ese contexto del marco teórico podemos interpretar adecuadamente los resultados que hayamos obtenido de nuestra investigación ¿cuáles son entonces los elementos del marco teórico? tenemos que tener los conocimientos existentes que sean adecuados a nuestra investigación sobre el tema las variables que hemos podido detectar en el marco teórico por ejemplo queremos investigar obesidad e hipertensión por lo menos las variables que podemos obtener posiblemente sea el sexo la edad la talla el peso el índice de masa corporal la medición de la tensión arterial y tenemos ahí algunas variables variables que tendrían que ser definidas conceptualmente y luego tenemos que establecer alguna hipótesis podemos relacionar decir que la obesidad incrementa el índice o la prevalencia de hipertensión podría ser una hipótesis con la que partimos de nuestra investigación recordemos que para obtener o confeccionar nuestro marco teórico tenemos diferentes elementos de los que podemos utilizar bibliografía que pueden ser primarias por ejemplo textos libros revistas bibliografía que puede ser secundaria listado de referencias bibliográficas publicadas sobre el tema y terciarias que son documentos que registran nombres títulos de revistas otras publicaciones periódicas lo importante es que nosotros busquemos la información en los en los temas que sean más directamente relacionados con nuestra investigación actualmente encontramos miles de datos de información pero tenemos que saber escoger adecuadamente porque así hay información valiosa también hay información que no lo es mucho es información que posiblemente nos haga errar en nuestra investigación luego una parte medular en la investigación serán las variables es decir definirlas conocer cuál es esa característica o propiedad que puede variar de un individuo a otro y que nos interesa medir evaluar conocer mediante diferentes instrumentos tenemos que definirlas conceptualmente luego clasificar dependiendo del tipo de información que podemos investigar entonces tenemos diferentes clasificaciones de las variables podemos tener variables que difieren por su posición en una hipótesis pueden ser independientes dependientes o intervinientes o podemos tener variables que dependen de la capacidad que tienen para medir los objetos del estudio entonces tenemos variables que son de tipo cuantitativo o variables de tipo cualitativa variables que van a diferenciarse dependiendo del diseño de investigación hablamos de variables que son activas o de atributo las más frecuentemente utilizadas son las variables por la posición en la hipótesis independientes entonces hablamos de aquellas variables que explica o condiciona o determina el cambio de los valores en la variable dependiente entonces cuando hacemos una investigación y relacionamos peso con hipertensión posiblemente la variable independiente va a ser el peso y la variable dependiente va a ser hipertensión porque estamos haciendo una hipótesis que dependiendo del tipo de peso mientras más peso posiblemente nuestros pacientes van a tener mayor tensión arterial entonces la variable dependiente va a ser una que sufra el efecto observable que es este efecto medible como respuesta a una o varias variables independientes entonces la variable hipertensión podría tener relación no solamente con el peso sino con otras condiciones y luego tenemos la variable interviniente que puede ser una variable hipotética o no que puede que no se la observe directamente en la investigación pero que puede afectar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente por ejemplo en el ejemplo que hemos dado para la redundancia la relación entre la variable independiente peso y la variable dependiente hipertensión podría tener como una variable interviniente el consumo de sal que podría no necesariamente ser visualizada o medible en la investigación pero que podría tener un efecto en este tipo de relación entre las dos variables que hemos enunciado pero también tenemos otras variables que pueden ser determinadas de acuerdo a lo que queremos alcanzar al tipo de investigación queremos hacer una investigación cuantitativa tendremos que utilizar variables que sean medibles numéricas ejemplo peso talla temperatura y estas a su vez podemos diferenciarles en continuas o discontinuas continuas cuando a la variable la podemos dividir en forma infinita entonces la talla por ejemplo la podemos diferenciar o poder medir en centímetros y poder decir 1.61.2 .3 .4 podemos poner en forma infinita de datos variables discontinuas que pueden tener un número finito de valores es decir no pueden fraccionarse la variable sexo no puedo yo fraccionar o podemos tener sexo femenino o masculino y esa no podemos fraccionar variables cualitativas en cambio nos dan propiedades de un objeto de estudio por ejemplo mujer o hombre es una cualidad sano o enfermo es otra cualidad alegre triste son cualidades que podemos nosotros definir en un individuo de esto podemos tener también variables que pueden ser activas que pueden ser manipuladas por el investigador para un fin determinado de atributo aquellas que el investigador las mide pero no puede manipularlas por ejemplo la condición de hombre o mujer podemos evaluarlas pero no podemos manipularlas aquí tenemos algunos tipos de ejemplos de variables el sexo variable nominal ordinal tenemos el índice de masa corporal de intervalo por ejemplo los niveles de glucosa de razón por ejemplo tenemos hemoglobina glucosilada en el paciente de la hipótesis luego tenemos la definición de hipótesis que no es otra cosa entre un puente en lo que nosotros teorizamos y lo que vamos a investigar para el autor Pardo Vélez es una proposición pendiente a generalizarse que se probará por medio de los resultados obtenidos en la investigación de muestras retrolectadas durante el proceso investigativo ¿cuál es la función de la hipótesis? sugerir explicaciones que lleven a predicciones de nuevas relaciones entre variables de estudio y consecuentemente a nuevas teorías ¿de dónde proviene la hipótesis del planteamiento del problema? de la revisión de la literatura que hemos hecho previamente puede estar relacionadas con hipótesis elaboradas anteriormente de estudios de revisiones o de antecedentes consultados ya sean revisiones bibliográficas en investigadores con experiencia previa etcétera ¿cuáles son las características de la hipótesis? tiene que o debe referirse a una situación social real tienen que ser claras es decir comprensibles tienen que ser específicas relacionadas con una variable propuesta deben ser verificables y comprobables y tener relación con alguna técnica que me permita medir verificar o comprobar entonces recordemos que las características de la hipótesis tienen que ser la claridad la verificalidad la especificidad y la comprobabilidad ¿cómo clasificamos las hipótesis? podemos tener diferentes clasificaciones hemos escogido esta de asociación que establece una relación entre una hipótesis independiente peso por ejemplo y una variable dependiente hipertensión podemos decir entonces que los obesos mientras más peso tengan mayor posibilidad de que su presión arterial o su tensión arterial sea mayor de relación de producción se parte de un supuesto que una modificación de la variable independiente produce un cambio en la variable dependiente podemos cuando hacemos el estudio de un paciente diabético hacer la hipótesis de que el conocimiento de un diabético sobre su enfermedad y tratamiento influye en el mejoramiento de las actividades de autoculgado de relación causal son aquellas que van a explicar y predecir los hechos y fenómenos con un determinado margen de error por ejemplo podemos predecir o explicar que los diabéticos tipo 1 que no utilizan insulina podrían desarrollar con suficiente antelación podemos predecir que en algún momento podrían desarrollar cetoacidosis podemos también clasificar de acuerdo con el método que fundamenta la hipótesis puede ser una hipótesis de tipo inductiva es decir podemos hacer generalizaciones en base en base a una relación observada o deductiva que parten de principios teóricos que se aplican a situaciones particulares o según la relación con la variable que lo compone simples expresa una relación directa o esperada entre una variable independiente y otra variable dependiente para una situación x se da una situación una respuesta y o complejas establece una relación esperada entre dos o más variables independientes y una dependiente y viceversa para una relación para una variable dependiente y se requiere que exista una variable independiente x1 x2 y viceversa también podemos utilizar una hipótesis en relación con el proceso de investigación una variable nula por ejemplo h0 o de hipótesis de que no existe diferencia niega la existencia de diferencia entre grupos que se comparan es decir representa una igualdad entre dos muestras de estudio o entre varias muestras de estudio podríamos nosotros establecer como hipótesis que la frecuencia de retinopatía es igual entre un grupo de diabéticos y no diabéticos y nuestro estudio puede conducirnos a que nosotros confirmemos nuestra hipótesis o desechemos la hipótesis que realmente la frecuencia de retinopatías no es igual entre el grupo de pacientes diabéticos y no diabéticos o podemos de entrada establecer una hipótesis alterna en la cual plantea ya la diferencia entre dos muestras o variables o en el universo entonces con respecto al ejemplo anterior podemos plantear desde un inicio que la frecuencia de retinopatía no es igual entre un grupo de pacientes diabéticos y de no diabéticos y comprobar nuestra hipótesis mediante la investigación que estamos aplicando una vez que más o menos hemos hecho el planteamiento de nuestro problema a partir de una idea que ha nacido de diferentes fuentes hemos teorizado hemos definido las variables tenemos la hipótesis a donde queremos nosotros llegar o explicar tenemos que construir nuestro camino por donde vamos a llevar la investigación es decir tenemos que hacer nuestro diseño nuestro camino nuestra vía de acceso hace el resultado que esperamos encontrar si usted no sabe por donde va con seguridad terminará en otra parte entonces tracemos bien nuestro camino de investigación diseñemos adecuadamente el proceso investigativo hagamos un buen diseño metodológico y ese diseño metodológico tiene que contemplar el tipo de estudio de acuerdo a la investigación que vamos a hacer debemos definir conceptualizar determinar categorías y variables debemos saber en donde lo vamos a hacer cual nuestro universo y si ese universo vamos a utilizar todos los componentes todos los sujetos o una muestra que sea representativa y que pueda llevarnos a inducciones el método que vamos a utilizar el modelo que vamos a utilizar la técnica que vamos a aplicar y los instrumentos de recolección de datos que nos van a servir para obtener la información tenemos que saber de antemano como vamos a tabular y analizar la información va a ser utilizada y se van a hacer tablas de tales características o se va a presentar la información de esta manera y finalmente el procedimiento como vamos a realizar tales actividades recordemos rápidamente que tenemos diferentes tipos de investigación podemos hacer una clasificación muy escueta podemos decir que nuestra investigación puede ser de tipo experimental o no experimental la mayoría de veces nuestra investigación parte de ser no experimental hacemos realmente descripciones de una realidad entonces estamos haciendo un diseño transversal o podemos hacer y un poco más avanzado diseños longitudinales de tendencia de evolución de panel o si tenemos la posibilidad de hacer experimentos podemos hacer experimentos puros verdaderos o hacer pre-experimentos o investigaciones coaxi-experimentales entonces dependiendo del tipo de investigación que queremos aplicar podemos utilizar el método y el tipo de diseño para una investigación tanto cuantitativa o cualitativa podemos utilizar un método de investigación que puede ser descriptivo es decir describimos una situación no hacemos ninguna modificación solo describimos una situación dada ya sea desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo yo puedo describir contar tantos obesos y tantos hipertensos o del punto de vista cualitativo también puedo describir que es encontrado en nuestra investigación que la obesidad se acompaña a un alto índice de hipertensión y esto se debe a diferentes características o constantes sociales generalmente la investigación de tipo cuantitativo se basa en modelos epidemiológicos y la cualitativa se utiliza en el estudio de ciencias sociales desde el punto de vista epidemiológico tenemos el estudio el tipo de diseño casos clínicos incidencia prevalencia casos sin controles casos sin controles estudios de cohortes diseños de cohortes experimentos clínicos con personas experimentos con animales y desde el punto de vista de las ciencias sociales tenemos estudios de casos estudios de conjuntos pre-experimental ex-pofacto etc diseños factoriales experimentales etc cada uno de estos estudios establece algunas características el estudio descriptivo va a variar de un estudio analítico básicamente el estudio descriptivo solamente nos cuenta una situación dada el estudio analítico ya establece relaciones causa-efecto o riesgo ante un factor tiene algunas características específicas generalmente el descriptivo es el primer nivel de investigación al cual estamos más frecuentemente en contacto y el estudio analítico es mucho más avanzado y los posibles resultados en el descriptivo es caracterizar una situación dada y en el estudio analítico ya establece una relación causa-efecto tienen cada uno de sus limitantes el descriptivo tiene como su nombre lo indica solo describe en el analítico establece ya asociaciones que pueden ser claramente visibles luego tenemos el área de estudio que tenemos que definir claramente en donde vamos a ser y si es necesario establecer algún tipo de muestra en esta población que vamos a investigar y por las características los áreas de estudio pueden ser de diferente tipo pueden ser un área objetivo áreas finitas infinitas dependiendo el área de estudio que vamos a escoger es importante que definamos claramente las variables tenemos que hacer una definición conceptual dentro de esa variable podemos dar definiciones o dimensiones que sean fácilmente medibles por ejemplo la accesibilidad a un servicio de salud puede tener una accesibilidad geográfica económica cultural y esa dimensión puede ser medible puedo yo medir la accesibilidad geográfica en tiempo la accesibilidad económica en la cantidad de dinero que gasta una persona la accesibilidad cultural conocimiento sobre la atención que se da en el centro y luego puede establecer una escala para la accesibilidad geográfica puedo poner horas la accesibilidad en dinero puedo poner la accesibilidad económica puede ser dinero en dólares o en alguna otra moneda luego tenemos que hacer los métodos y técnicas de recolección de la información tiene que ser definida adecuadamente tenemos que tener un plan de tabulación y procedimiento de análisis de datos incluso debemos establecer el listado de cuadros que deberían presentarse para que luego no tengamos exceso de cuadros o cuadros insuficientes y finalmente tenemos que hacer el informe final que tiene que ser claro organizado y conciso y dependiendo a qué tipo de población queremos llegar con la información bueno creo que hemos avanzado en la presentación de los conceptos teóricos vamos a presentar rápidamente en qué va a consistir el trabajo a distancia que ustedes van a presentar pero antes ponemos un resumen de otro que hemos visto entonces tenemos que saber qué se va a investigar es decir el problema que tiene que ser identificado delimitado descrito luego cuál es la base teórica del problema es decir tenemos que hacer el marco teórico cómo se investigará el diseño metodológico entonces todo esto incluye el protocolo y la planificación de la investigación todo esto tiene que estar siempre cruzado por la revisión bibliográfica que tienen que hacer en todos los momentos de la investigación y finalmente la etapa de ejecución recolección presentación análisis interpretación de datos conclusiones y recomendaciones el informe final que tiene que ser debidamente presentado y la presentación a los grupos de interés vamos a poner aquí algunas fechas importantes el 3 de abril tuvieron ustedes la jornada de asesoría inicial del sistema recuerden que en esa asesoría a ustedes les plantearon la necesidad que tienen que presentar y contestar a un cuestionario que es calificado así que tienen un tiempo para hacer ese cuestionario de la jornada inicial de asesoría del sistema el 9 de abril hoy hacemos la presentación de los módulos de investigación y salud y luego a partir de las 10 tienen el módulo de desarrollo y políticas en salud recuerden que tienen que subir el trabajo a distancia entre el 23 al 25 de mayo en el EVA de los dos módulos de políticas y de investigación en salud una vez más insisto en no esperar hasta el último día hasta la última hora o últimos minutos para subirlo al sistema porque el sistema se va a colapsar por el número de estudiantes que tenemos a nivel nacional en las diferentes maestrías y el sábado 4 de junio a partir de las 8 tendrán la evaluación presencial de los dos módulos de investigación y políticas y luego en la tarde tendrán el inicio del segundo bimestre con la presentación de los dos módulos subsecuentes entonces para que puedan ustedes más o menos programar sus actividades en relación con las fechas importantes que tenemos en la maestría pero recuerden que cada día es un día importante para avanzar en el desarrollo de esta maestría dentro de las actividades que tenemos la evaluación a distancia en este caso del módulo de investigación que lo que vamos a tratar es que con este módulo ustedes comprendan alaisen y reflexionen sobre la situación local de salud o sobre la situación regional o nacional una vez más insisto en que la evaluación a distancia es indispensable para presentarse a la evaluación supletoria en caso de así requerirla proponemos tres actividades primero que en base a un análisis participativo en su ambiente local escoja cinco problemas de importancia haga un análisis sucinto de los mismos y los presente es decir converse con gente influyente cuáles son los problemas que tiene en su unidad en su comunidad etcétera luego una vez que tengan los cinco problemas apliquen la matriz de priorización de problemas para eso van a dar valores y ustedes pueden valorizar de acuerdo con la tabla que se adjunta para la priorización de problemas o ustedes pueden crear su propia escala pueden cambiar los valores de tal manera que ustedes puedan darle un peso determinado a una situación puede ser que tengan un problema y ustedes pongan que la situación económica tiene un valor de diez o la parte económica tiene un valor de diez y la parte política tiene un valor de dos es decir eso podría ir a su criterio en cuanto a la priorización de problemas y finalmente una vez que priorizado establecido el problema más importante tienen que a ese problema priorizado más importante transformarlo en un proyecto de investigación proyecto de investigación que tiene que incluir cada uno de los pasos que hemos propuesto en la investigación y que tiene que resumirse o hacerlo en máximo diez hojas recuerden que se evaluará cada uno de los pasos y los momentos de investigación consecuentemente yo los invito en ese momento si hay alguna pregunta que pueda aclarar y de antemano agradezco la atención de ustedes y la presencia de cada uno de los autores en las salas a nivel de cada uno de los centros de la universidad técnica particular entonces si tiene alguna pregunta aquí tenemos una pregunta si nos ayuda si por favor gracias por favor había hablado que debíamos nosotros saber cómo seleccionar la lectura casi todos nos basamos a la lectura en internet pues no sé si es que hay alguna guía referente a saber qué tipo de lectura debemos escoger o es buena o anevera no sé tiene que utilizar la información que se encuentre avalada por organismos como la Organización Mundial de la Salud OPS o por instituciones de conocido prestigio internacional academias universidades esa debería ser la información que usted pueda utilizar como referencia hay mucha información por internet que posiblemente no sea de utilidad no podemos aceptar en un cuarto nivel información que existe por ejemplo en monografías incluso a veces se ha visto que utilizan información que actualmente aparece en el rincón del vago entonces ¿alguna otra pregunta? si no hay otra pregunta agradezco a ustedes la presencia y los invito entonces a continuar en esta maestría y bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja una vez más